Llega gracias a Clínica Optalmológica Escobar Queremos contarle que La Paz ya cuenta con un moderno centro de fertilidad. Que se ha hecho realidad un sueño que lo perseguimos desde bastante tiempo. Poder ayudar, colaborar a que todas las mujeres puedan ser mamás. No olvidemos que hay un 10% de pacientes que lastimosamente no se pueden embarazar. El sueño de Procrear, que para muchas parejas fue denegado, ahora será posible gracias a que el Centro Vida logró traer lo último en tecnología y expertos internacionales que ofrecerán los nuevos y más avanzados métodos de fertilización para quienes esperan la llegada de ese pequeño ser a sus vidas. Con todas las posibilidades de conseguir embarazos en toda clase de patologías de infertilidad humana. ¿Necesitamos hablar un poco de esas técnicas tal vez mencionadas? Sí, sí, la más importante es el diagnóstico genético que permite a pacientes incluso de edad avanzada, reproductivamente hablando, poder acceder a embarazos con nacimientos de niños normales. El laboratorio está ubicado en la Clínica Virgen de la Asunción, en la avenida 6 de agosto, donde todos los ginecólogos interesados en ser parte de este nuevo emprendimiento también podrán participar. Salud llegó gracias a Clínica Optalmológica Escobar.